Escucha mi serenata Mi linda mujer divina Viene de larga distancia Para ti mi Catarina No puedo darte el abrazo Porque ando por otros lares Pero te mando mil besos Y flores de mil colores Recuerdo cuando era niño Y mi padre falleció Llorabas mucho conmigo Cuando Dios se lo llevó Hoy la verdad me sonríe Ahora yo cuido de ti Le pido a Dios que te cuide Y me dejé volver a ti Así es, así es Felicidades madrecita Y un saludo para doña Catarina Para Juana, María, Crisanta Que el paz descanse también Y todas las amables del mundo De parte de Gaspar Como extraño a mis hermanos También ya los quiero ver Yo quiero que nos reunamos Y abrazarnos como ayer Cuiden de mi madrecita No quiero la hagan sufrir Díganle te amo mamita De tus hijos chaychiví Hoy que es el día de las madres Mi canción es para ti Que Dios te guarde mi madre Y que siempre seas feliz Hoy la vida me sonríe Y ahora yo cuido de ti Le pido a Dios que te cuide Y me dejé volver a ti Gracias por ver el video